Por un lado, un viejo conocido del público. Por el otro, una propuesta que acaba de comenzar en esta temporada de verano. Estamos hablando de Rotos de Amor y Sin Carpa, dos propuestas que forman parte de esta fascinante cartelera de teatro porteño y que se destacan por su histrionismo y la emoción que despiertan en cada uno de los espectadores. La primera de ellas es una reposición del espectáculo escrito por Rafael Brusa y dirigido por Andrés Basalo, que vuelve a encontrarse con el público tras haber protagonizado dos temporadas en Buenos Aires, una gira con la que recorrió todo el país y una última temporada en Villa Carlos Paz donde fue galardonada nada más y nada menos que con el premio Carlos de Oro. De esta forma, Rotos de Amor retorna a la escena porteña con un elenco renovado. Es que ahora está protagonizado por Víctor Laplaz, Osvaldo Laporte, Antonio Grimau y Rolly Serrano. La obra, por cierto, cuenta con humor historias de desamores y amores, de encuentros y desencuentros de cuatro entrañables personajes quienes se ven reflejados desde sus dificultades para remar su vida luego de distintas rupturas amorosas. De esta manera, reúne una serie de cuadros cómicos a cargo de estos visitadores médicos quienes resultan ser unos perdedores sin remedios, tal como se destaca durante la apuesta. Por otra parte, Sin Carpa es una propuesta escrita, dirigida y protagonizada por Marcos Bicho Gómez en la que el multifacético actor da cuenta de cómo se fue conformando su propio detrás de escena artístico. En su primer unipersonal, le propone al público un viaje por imágenes y distintos momentos de su vida a través del encuentro con diferentes personajes que lo llenan de melancolía y humor y a la vez, delatan su pasión por lo que fue su cuna, el circo. Fiel al estilo que lo caracteriza, el bicho apela al género que conoce a la perfección para diseñar su espectáculo, combinando risas, virtuosismo y nostalgia en un juego teatral íntimo entre él y el espectador. Ambos espectáculos están en la cartelera de Calle Corrientes, Teatro Multitavariz y Teatro Astros. Todos los interesados podrán dirigirse a cada una de las salas y divertirse a lo grande.